La vida es como una cuerda floja que caminamos a diario, casi sin pensar. Por eso, es importante contar con una empresa que asegure todos nuestros pasos. Una empresa con la solidez para ponernos y resbalamos. Y más aún, para ponernos nuevamente de pie. Aseguradora mundial. Un mundo de solidez.